La actriz Carmen Salinas, soñó la fiebre del Talia Chalincha al grabarse con su versión del reto. La famosa actriz mexicana que participó en telenovelas como Mariala del Barrio y María Mercedes, compartió un videoclip con un toque muy distintivo donde se le puede ver bailando, silbando y utilizando nuevas frases. La actriz comenzó su video con la popular frase de Talia, ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me sienten? Para luego comenzar a hacer mofa y agregarle su propio estilo, soy feliz de que los saqué mis chiquitos. Y a mí me gusta rascarme la nariz y sacarme un moquillo por ahí. Finalizó para luego comenzar a bailar. Mira hija Talia acabo de hacer tu almohadilla Talia Chalincha, espero les guste a todos, escribió Carmen Salinas en el video. El video ya cuenta con más de 33 mil reproducciones. Algunos de sus fans mostraron su apoyo incondicional a la actriz elogiaron su forma tan graciosa de realizar el almohadilla Talia Chalincha. Incluso, algunos usuarios lo nombraron como el mejor Talia Chalincha que he visto. Checa estas notas, videos. El almohadilla Talia Chalincha se está descontrolando. Este famoso se unió al reto compañero de hoy. Incomoda Janet Garcia, mamá de Dua Lipa, deslumbra las redes presumiendo sus atributos. Precalifica tu crédito PYME, desde dólar 100 mil hasta dólar 5 MDP. Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Suscríbete al canal!